... ... Bueno, pues 54 minutos sobre las 8 de la mañana, hora Canaria, una hora más aquí en el ICEMA, en Fitur, segunda jornada, y tenemos con nosotros a dos grandes exponentes. Por un lado, Juan Sanabria, gerente del patronato... José Sanabria, perdón, a veces le llamamos Juan, a veces le llamamos José, señor Sanabria, gerente del patronato de turismo, por el que ayer iniciábamos esta primera ronda y además la terminábamos desde la calle Jorge Juan 137, donde se presentaba cómo se va a orquestar la campaña de invierno de Fitur a prácticamente el sector turístico de Fuerteventura. Y también Tirada Silva, la concejala que reúne el mayor número de camas en Fuerteventura, hablamos de más de 50.000 camas en Fuerteventura, solamente en la zona sur, y el tercer municipio turístico de Canarias, que además ayer participaba en el stand de la Asociación de Municipios Turísticos y seguía reclamando que los municipios turísticos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los recursos sanitarios y en general todos aquellos servicios municipales, tienen que tener en cuenta que hay una población flotante que no aparece en los números, pero que sin embargo supone mucha pérdida de recursos. Tina da Silva, buenos días. Buenos días, Nuria. Buenos días, José. Bueno, por deferencia... Gracias. Por deferencia, Tina, vamos a empezar con usted, porque ayer lo veníamos diciendo hoy en el sumario, en esa primera entrada, Pájara tuvo una agenda titánica. ¿Cómo fue el día? Bueno, ayer el día fue un poco... aparte de atropellado, porque no salíamos de una para meternos en otra, no llegábamos, no daban las horas, pero bueno, al final ha sido muy productivo y nos hemos ido a dormir tranquilos, con la conciencia tranquila, la sensación del trabajo bien hecho y nada, hoy vamos a la carga otra vez. ¿Qué reuniones mantuvo ayer usted determinantes para Pájara? Bueno, pues ayer he estado reunida con SismoTour por un tema de digitalización del municipio. Queremos poner en marcha un sistema de digitalización para clientes, pero tratando de que la empresa privada pues colabore con nosotros, así que miraremos a ver si estamos trabajando en ello, lo tenemos que madurar el proyecto, pero bueno, va por muy buen camino. Nos hemos reunido también con Yetu, bueno, nada, hemos analizado ahí números y nos hemos emplazado para seguir en contacto y para seguir trabajando. Y bueno, entrevistas, la inauguración del stand de la MTC, la inauguración del stand de Fuerteventura, bueno, ha sido un día completito. ¿Hay buenas previsiones para Pájara para la siguiente temporada, Tina? Sí, sí hay buenas previsiones. Siempre pensando en cómo se va a desarrollar la economía, sobre todo en Alemania, que es nuestro principal país emisor, y cómo se va a desarrollar también el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero hay muy buenas previsiones. De hecho, enero está siendo un mes muy bueno, con ocupaciones en torno al 65-80%, o sea que los empresarios creo que están bastante contentos, los precios se mantienen, así que pienso que no nos podemos despegar, o sea, no podemos, tenemos que tener claro el objetivo y no podemos despegar los pies del suelo, que es lo que nos mantiene de pie, pero sí que somos bastante optimistas. Bueno, ¿está usted de acuerdo, señor gerente del patronato? Sí, la verdad es que buenos días, por cierto. Buenos días. Sí, es verdad, yo creo que tiene nada dado en el clavo, tiene que ver mucho con lo que pase, con la situación geopolítica en Europa, nos va a afectar a todos, porque esto tiene que ver con el tema de combustibles, con seguridad, con estabilidad política, con paz en Europa, con países fronterizos, con Rusia, Ucrania, etc., que todo nos afecta, y efectivamente, a pesar de eso, a pesar de eso, las previsiones que tenemos de los operadores nacionales ayer es en torno al 15-35%, que es muchísimo en estas circunstancias, digo que, ¿qué pasaría si estuviéramos en una situación de estabilidad política y social en Europa, y económica incluso? Sí, incluso. Hoy tenemos las reuniones con los operadores europeos, con Ryanair, Jet2 y Tui, y hoy nos van a dar seguramente el palpito de cómo está esa situación. El crecimiento, ya hablé ayer, antes de ayer, con alguno de ellos, y me ha hablado de un crecimiento con relación al año pasado del 4%, que ya es mucho también, había cuenta de que el año pasado hubo un crecimiento en torno al 30% en relación al 2019. O sea que, quiero decir, yo creo que estamos en una buena posición, a pesar de las circunstancias que tenemos en Europa, y eso creo que es una buena noticia para nosotros. En este caso, en las ferias siempre había un tiritén, ¿no?, entre el precio que quiere pagar el tour operador y el precio que quiere recibir el hotelero. Bueno, usted ayer daba bastantes claves de hacia dónde tendría que tirar Fuerteventura y practicar un ejercicio de fuerza, ¿no?, yo creo que de unión, de presión. Quizá perder algún número a la hora de esos grandes titulares, pero ganar en calidad. Bueno, realmente ya ha habido un crecimiento en el precio por habitación disponible, que es uno de los ratios que se manejan en hotelería para saber la rentabilidad, y ha habido un crecimiento, creo que era un 19% con respecto al 2019, que es muchísimo. Ese precio por habitación disponible significa incremento de la rentabilidad de los establecimientos a los activos. Es verdad que han subido los costes operativos del 30% en energía, básicamente en consumo eléctrico, han subido el 30%. Eso es mucho también para los hoteleros, y al final, digamos que hay un decremento de los rendimientos y del balance, la cuenta de resultados, efectivamente. Eso es negativo para los empresarios. A pesar de eso, ayer hablamos que había una presencia importante de empresarios en esta feria, y eso es una buena noticia también para la isla. A pesar de que parece que el calendario electoral se ha colado en Fitur. Bueno, yo necesito una cuestión en esto. Como juventud, has estado metido en el despacho... No, usted no se ha dado cuenta de eso. No me ha dado cuenta de eso. Le saludo ayer al presidente del gobierno de Canales, que nos faltan nuestros, y después ya me vino otra vez aquí, me incorporé a las reuniones, y en ese particular yo no tengo nada que decir. Tina, ¿usted qué opina sobre eso? Sobre el desembarco electoral. Bueno, yo me mantengo al margen también como José, que creo que es la postura más adecuada. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento de su vida. Y yo soy de las personas que pienso que si durante tres años no has hecho lo que tenías que hacer, de nada hay que hacer atropellos. Pero bueno, es mi opinión personal, y cada uno tiene que saber muy bien en qué momento se encuentra y dónde, y cómo y por qué. Y no hay que menospreciar a los lectores, a los oyentes, que saben perfectamente quién está trabajando, yo creo que sí, y quién... Espero que sí. Yo también lo creo, yo creo que sí. Que lo contrario es menospreciar su inteligencia. Bueno, Tina, voy a preguntarle lo mismo que le he preguntado a todos los representantes institucionales. En este caso con mayor valor, si me permiten, porque usted trabaja en un hotel y está en el día a día... ...y de las turistas. Canarias se presenta en una feria, la presentación, la carta de presentación, ¿es acorde a los valores que tiene Canarias? ¿Es representativo? Bueno, representa... La verdad que el stand de este año, ya lo hemos estrenado en la World Travel Market, y el stand de este año está bastante más logrado que en años anteriores. Yo, ¿qué he hecho en falta? Pues algo más cultural, algo más cultural, ¿no? Y algo más de patrimonio. O sea, nosotros tenemos gastronomía, también podría haber más guiños a la gastronomía, a la lucha de Canarias, a los deportes acuáticos que ofrecemos en las islas, a nuestro queso, a nuestro aceite, a nuestras olivas, que tenemos quesos con medallas internacionales, tenemos aceites ya reconocidos, aunque somos jóvenes produciendo aceite, ya tenemos aceites con muy buena clasificación a nivel nacional. Y bueno, eso sí que yo le pondría, no sé, alguna fotito por ahí, o alguna imagen, o algo que nos identifique más. Bueno, un poco más de presencia de lo que nos identifica, ¿no? Patrimonio, folclore, deporte propio, la lucha canaria, que quizá ahora mismo la mayor parte de la gente que saca las entradas son locales, pero porque quizá los turistas desconocen que hay lucha canaria, y además ustedes saben que cada vez que hay una pequeña demo de lucha canaria para turistas, aquello se llena, precisamente porque es una espectacularidad, ¿no? Yo suelo asistir a la lucha, ¿no? Suelo asistir, y me gusta. Pero claro, también hay que entenderla, ¿no? Porque si no llegas allí y dices, bueno, y ahora el árbitro, ¿por qué ha pitado? Nada, que escuchen a Benito Morales y le pongan traductor. De todas formas, yo creo que donde se dirina aquí la feria es en esos despachos de estos estados. Sí, claro. O sea, no perdamos de vista, esto es una autoridad súper profesional. Y al final, estas cuestiones se hacen en estos, como sabes Tina y Nuria, en estos despachos que tenemos de las islas, en estos estados de las empresas privadas, es donde se negocian los contratos, donde se habla de proyectos importantes, ¿no? No es por salvarle el tipo a la consejería de Promotur, pero creo que realmente este estante que está hecho para el sábado y el domingo para el público general, sí, seguramente puede tener otro contenido. Pero donde se dirimen las cuestiones aquí, es en estos despachos y en estas mesas de trabajo. Eso es cierto. Es así, esto es una feria profesional, no perdamos de vista el carácter que tiene, ¿no? Por eso digo que no es por salvarle el pellejo a Promotur. Yo me siento muy cómodo en un stand, en poder unir con los operadores y en el que todos estamos cómodos desde el punto de vista técnico para trabajar. Particularmente yo me siento muy cómodo en este stand. Bueno, estamos en un stand, efectivamente, que decíamos esta mañana, hemos perdido quizá un poquito de espacio en prensa, hay muchos medios de comunicación, en su mayor parte de Fuerteventura, esto hay que decirlo. Y es así, a excepción de los compañeros de Mirame Televisión Tenerife, la cadena COPE, la cadena SER y alguna que otra radio de Tenerife. El resto somos, puro y duro, la prensa de Fuerteventura, quien está llevando prácticamente la voz de todo lo que está ocurriendo en Canarias. Nos han quitado un poquito de espacio, pero se lo han dado a la parte gastronómica, con lo cual bien, por el sector primario, por los productores, por los restaurantes que están trabajando, pero efectivamente, aparte de la espectacularidad de la feria, donde se cuece todo, ya hay un trabajo previo. Es decir, no es que usted llegue aquí y de repente vaya cogiendo al lazo a las compañías y las vaya metiendo en ese despacho. No, se estuvo agendando a toda la gente, que por eso están esperándome ya en la puerta, por lo que estoy viendo. Sí. Se estuvo agendando hace, desde septiembre, octubre, se está agendando a todos los interesados en estar con nosotros, ¿no? Eso es como que significa hay interés por la isla y eso también es otra buena noticia para nosotros, ¿no? Así que sí, hay un trabajo previo, hay un trabajo que se empezó en Londres y que Tina es testigo y partícipe de ese trabajo. Y seguimos aquí y vamos a seguir en la ITV de Berlín, por supuesto. ¿La ITV de Berlín, que se la juega? ¿Qué fecha? Marzo. Marzo. No recuerdo las fechas exactas. Marzo, creo que a mediados de marzo. Tenemos unas jornadas profesionales primero en Düsseldorf y después vamos a Berlín. De acuerdo. Bueno, pues, señor Sanabria, mucha suerte. Gracias. Le liberamos. Gracias por estar con nosotros y darnos esta primera hora y esta previsión, que vaya muy bien. Gracias. Buenos días, gracias. Bueno, eso, Ryanair, Tui y Jet Tu son las reuniones que va a mantener en este momento el gerente del patronato, con unas buenas cifras. La primera reunión de Tina da Silva comienza a qué hora? Pues mira, ahora tenía esta entrevista, tengo otra entrevista que ya me están esperando también allí en el stand de Fuerteventura. Después tengo que asistir a la presentación de la Oliva y luego me uniré a José Sanabria en las reuniones del Cabildo. Ajá. Bueno, reuniones conjuntas, efectivamente, para el destino, ¿no? Exacto. Y buenas previsiones también para hoy. Buenas previsiones. ¿Ustedes van a tener alguna presentación dentro del stand de municipios turísticos hoy? A las dos y cuarto. ¿Sobre qué tema? Vamos a presentar la obra de la Oficina de Turismo, vamos a presentar la Ruta de la Tapa y vamos a presentar un tema que somos pioneros en seguridad de playas. ¿Con qué sistema? ¿Nos puede adelantar algo, Tina? No le puedo adelantar nada porque es un tema que lleva mi compañera Dunia y quiero que sea ella quien lo cuente. Ah, bueno, qué legalcia. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto compañerismo? Muy bien, muy bien. Bueno, la Ruta de la Tapa, la Oficina de Turismo que se va a ubicar, ¿dónde, Tina? La nueva. La Oficina de Turismo nueva, bueno, nos hemos dado cuenta que Pájara, que es el municipio con más camas turísticas de Fuerteventura, tiene cuatro puntos de información turístico. Uno ubicado detrás de Robinson, otro por debajo en los hoteles de Iberostar, otro en Costa Calma y otro en la oficina, perdón, en el Shopping Center. La del Shopping Center está allí escondido un poco detrás que la verdad que yo siempre me he preguntado cómo los turistas llegan allí, pero llegan. O sea, yo he estado allí con los compañeros informadores turísticos y allí llega mucha gente. Pero mucha gente llega a Morrojable y llegas a Morrojable y no sabes qué hacer en Morrojable. Entonces, la vamos a construir porque es un edificio que tenía el ayuntamiento en el centro de Morrojable, en la calle, en la plaza San Miguel, en la calle San Juan. Y, bueno, va a ser una oficina completamente digitalizada y que nada más salir de la... de la... ¿Lo diré? ¿De la plaza? No, no, de la avenida. ¿De la avenida? La ves de frente. Ajá. O sea, justo donde está la plaza de los pescadores, en esa zona. En la zona de la plaza de los pescadores, que es una zona muy céntrica. En la zona céntrica. Y todos los caminos llevan a la plaza de los pescadores. Exactamente. Y no, y los turistas vienen caminando por la avenida. Sí. Por donde están los bares y los restaurantes, por la parte de abajo del XQ Palacete. Sí. Y, bueno, y llegan allí siempre. Y llegan a Morrojable y se quedan así diciendo, bueno, y ahora aquí, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo visitar? Y, bueno, pues vamos a hacerla allí. Tenemos de plazo un año para construirla. Ya está licitada y todo. Así que pienso que en el mes de febrero empezaremos ya con la obra. Así que a final de año posiblemente esté preparada. Para la World Travel Market seguramente igual ya está funcionando y todo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, lo comentábamos fuera de micro, el campeonato mundial de windsurf y kitesurf, que sí tiene intención esta concejala de que salga adelante este año y que no vuelva a haber ninguna, bueno, pues incidencia, ¿no?, de las que pudieron ocurrir el año pasado. ¿Cómo van los trámites actualmente? Bueno, nosotros, yo he empezado ya con los trámites, para que no me pillara el toro, pues he empezado ya con los trámites el mismo día en la rueda de prensa donde se cancelaba. O sea, salí de la rueda de prensa y ya me fui a hablar con la técnico para agilizar el tema. Bueno, ahora mismo, pues estamos pendientes de un informe ambiental para la solicitud de los permisos, que pienso que no va a haber problema ninguno porque ya todo el expediente está en marcha y, bueno, creo que vamos avanzando adecuadamente, como dicen los niños en el cole, progresa adecuadamente. Y yo espero que antes de mayo tener todos los permisos y tener todo claro ya y todo adjudicado para que se pueda hacer. Sobre todo por la complicación de este año. Es decir, este año tenemos, o ustedes tienen que sacar adelante esa licitación. Hablamos de un contrato que suele ser bianual, es decir, son dos años, para una empresa y luego quizá lo puedan disfrutar o no dependiendo del resultado electoral. Sí, sí, sí. Con lo cual la siguiente corporación cuando llegue se va a encontrar ya el cartel, la fiesta de noche, en fin, ¿no? Bueno, si dejo trabajo hecho y bien hecho, espero que el que entre que lo agradezca y, bueno, yo lo voy a hacer con la mejor de las intenciones y voy a trabajar para que todo quede en orden. Sin pensar en una clave electoral, ¿no? Sin pensar en una clave. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, este certamen... No podemos estar pensando en claves electorales porque cuando uno piensa en claves electorales lo que hace es ralentizar más todavía la administración y la administración ya de por sí va lenta. Si encima nosotros la ralentizamos, pues no avanzas, no avanzas y no se puede pensar en clave electoral. Uno tiene que trabajar y que el pueblo decida. ¿Hay una intención por parte de Tina de continuar en política? ¿Le gustaría? ¿Usted que además no viene del mundo de la política, que ha sido una inmersión, una experiencia? A veces me dan ganas de salir corriendo. Hombre, gestionar un hotel, ¿de cuántas camas? Podemos decirlo, el Iberostar, en este caso, una marca de calidad en Fuerteventura, una garantía. No debe ser tampoco muy fácil, ¿eh? No, no es fácil, pero bueno, a veces ya te digo, me dan ganas de salir corriendo, otras veces digo, va, hoy estoy contenta con los resultados. Pero bueno, todavía faltan tres o cuatro meses. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver lo que ocurre con Tina, pero desde luego que el criterio de Tina da Silva es un criterio que hay que tener en cuenta, porque está todos los días escuchando lo que dicen los turistas en los hoteles y además escuchando cómo se hacen los procedimientos en la administración. Con lo cual, hay que saber mantener un equilibrio entre la agilidad de una empresa privada a la hora de tomar decisiones y, como usted ha dicho, la tardanza, la demora democrática para la que hay que practicar mucha, mucha resiliencia. Tina, nos vamos a seguir viendo a lo largo de esta mañana. No quiero robarle más tiempo, que su tiempo es oro. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias. Mucha suerte en Fitur. Gracias, igualmente. Bueno, la suerte nuestra es que les vaya muy bien a los representantes institucionales y a los empresarios para poder traducirlo en empleo y en mejoras y en calidad de vida para Fuerteventura. Son 14 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana. Hacemos un alto y vamos a hablar con Marcelino Umpierrez, el concejal de turismo y de gastronomía de La Oliva, y con Débora Eddington. Tienen una intensa agenda, se lo van a contar ellos. Gracias. 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 Gracias.